Muy buenas compañías, bienvenidas, bienvenidos a nuestro curso de teatro e integración. Hoy hablaremos de desinhibición. Los ejercicios de desinhibición buscan la apertura psicológica y corporal con objeto de actuar de acuerdo a los impulsos internos sin limitaciones involuntarias. Estos ejercicios van encaminados a encontrar límites, no a sobrepasarlos. Sobrepasar límites es una decisión personal. Aprender cuáles son nuestros límites, conocerlos, decidir cuándo y cuáles queremos traspasar es el trabajo propuesto en estos ejercicios. A pesar de que algunos ejercicios parecieran encaminados a la ruptura del bloqueo directo o a obligar a hacer determinadas acciones, los participantes, es decir, los alumnos, siempre pueden decidir parar el ejercicio. Si esto ocurriese, simplemente se retomaría con normalidad cuando el alumno así lo decidiera. El amo y el esclavo. Ejercicio en parejas por turnos que cambian según las indicaciones del guía. El amo debe pedir de forma enérgica y vehemente al esclavo que realice acciones buscando su límite. Desde que salte a la patacoja a declararle su amor a un compañero, darle un masaje, di que eres tonto, imita a un gorila. Como el juego infantil de beso, atrevimiento o verdad, pero solo atrevimiento. Este ejercicio necesitará varias sesiones para llegar al 100%. Dar alumnos mucha satisfacción, pero se agota con cierta rapidez. A lo largo de las sesiones, el grupo ganará en desinhibición y llegará a su límite. Una vez que esto ocurra, la confianza del grupo será alta. El ejercicio se puede añadir brevemente a la rutina de calentamiento. En un ejercicio de baile libre, el guía pone una canción e invita al grupo a bailar sin ninguna premisa más. Más adelante en el curso, cuando lleguemos a los ejercicios de expresión corporal, encontraremos material para que este ejercicio crezca de forma correcta. Una propuesta para llevar la desinhibición del grupo a otro nivel es hacer estos ejercicios en la calle. Es muy interesante llevar una sesión de trabajo a la calle, ya que el alumno se siente observado, expuesto, aumenta la dificultad y los beneficios de los ejercicios al sentirse especialmente vulnerable y finalmente superar esa barrera. Esto es algo que debe hacerse con un grupo de alta confianza. Nunca con un grupo inexperto. Y esto ha sido todo por hoy. La próxima semana, ejercicios de improvisación. Si estás interesado en obtener más información o material didáctico gratuito, puedes visitar la web del proyecto que encontrarás en el enlace en la descripción. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.